Gobierno cuestiona críticas del Carnaval Distintos conjuntos de Carnaval han criticado al gobierno en sus espectáculos. El presidente Luis Lacalle Pou quitó importancia a las críticas. El ministro de Turismo, Tabaré Viera, fue más duro. Afirmó que las murgas están vinculadas al Frente Amplio y que se han transformado, al igual que los sindicatos, en un brazo político. El formato es de críticas en broma, cantadas en broma. Algunas yo creo que se exceden en el tono. El ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, también expresó su opinión. Es una tradición tan vieja como el Carnaval mismo. A veces uno quisiera que la acidez se repartiera parejo para todos lados y es claro que eso no pasa. Un poquito se reparte, creo que podría ser mucho más parejo. Gracias. Gracias. Gracias.